Muy buenas tardes a todas y todos los asistentes, nos honra a nosotros quienes desarrollamos este programa de maestría en arte, educación y cultura, tenerlas y tenerlos aquí presentes, les agradecemos mucho, sobre todo con las contingencias climáticas que hayan podido asistir. Tenemos que utilizar el micrófono porque como ven estamos registrando y luego pasaremos esta charla a YouTube. Entonces, de manera muy resumida, lo primero que vamos a hacer es hablar de nuestros espacios en la maestría, pero lo que más nos interesa hoy es dialogar con ustedes. Yo sé que han recibido informaciones diversas por correo y como que están muy enterados del funcionamiento y la malla curricular, por eso lo que más nos interesa es como charlar con ustedes, escuchar sus expectativas y especialmente resolver sus dudas. Entonces, primero vamos a hablar de los diálogos disciplinares que son prácticamente los ejes investigativos desde los cuales se desarrolla nuestro programa. Posteriormente hablaremos de la estructura de espacios de esta maestría y finalmente uno de nuestros estudiantes nos comentará de su experiencia en este paso durante casi un año ya por la maestría y luego comenzaremos a dialogar con ustedes, así que pueden ir preparando sus preguntas. Entonces, las personas aquí presentes son el profesor Carlos Sepúlveda, el profesor Eliezer, nuestro estudiante David Ricardo Espina, el profesor René Rickenman, la profesora Paola Costa y pues vamos a comenzar entonces con nuestro profesor Carlos Sepúlveda. Muchas gracias profesora Viviana, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, como decía la maestra Viviana, pues digamos que a pesar de las vicisitudes climáticas, ustedes aceptan esta invitación y yo me siento honrado por, primero por intervenir en primer lugar y también pues por presentar un programa de estudios que para nosotros, para la universidad y para la facultad constituye un espacio bien importante para la educación, para la educación en artes del país. Yo hice parte del equipo de creación junto con Eliezer y con otros profesores, hice parte del equipo de creación de la maestría y quisiera contarles muy brevemente, sobre todo para contextualizar un poco el sentido de los diálogos, contarles un poco de manera muy muy sucinta cuál fue el devenir de este proyecto académico. En un momento, digamos, todos sabemos que hay tres licenciaturas, la Facultad de Bellas Artes está constituida por tres licenciaturas, la licenciatura en música, la licenciatura en artes visuales y la licenciatura en artes escénicas. Yo soy profesor de la licenciatura en artes escénicas. Un poco con los procesos los pares académicos de las diferentes licenciaturas en ese proceso de acreditación recomendaron que, digamos, los avances que percibían en nuestros programas eran susceptibles de ser llevados a un nivel posgradual. Incluso varios de ellos nos recomendaron siempre cómo poder empezar a desarrollar procesos de investigación y de profundización en nuestras áreas académicas, en música, visuales y en escénicas, a partir de algo que nosotros denominamos inicialmente los patrimonios de las licenciaturas. Cada una de estas tres licenciaturas tiene unos patrimonios en términos académicos, epistemológicos, pedagógicos y didácticos, que nos pareció muy interesante el llamado que los mismos pares académicos agenciaron durante ese proceso de acreditación de alta calidad. En ese orden de ideas, estos equipos arrancaron con la idea de hacer una propuesta de posgrado de cada licenciatura y efectivamente, muy juiciosamente, acometimos esa tarea y la cumplimos. Hicimos un programa de posgrado en música, un programa de maestría en artes escénicas y un programa de maestría en artes visuales. Los presentamos al Consejo Académico y el Consejo Académico, aunque avaló las propuestas de orden, la estructuración académica de los programas, le pareció un poco difícil en términos administrativos y financieros la viabilidad económica de generar desde la facultad inmediatamente tres programas posgraduales. De tal manera que el Comité Académico de la Universidad nos planteó entonces la posibilidad de construir un solo programa de maestría entre los tres programas, pensado un poco de manera interdisciplinar. Quiero contarles muy honestamente que al comienzo realmente se trataba más de un proceso administrativo de construir, a partir de lo que ya habíamos hecho, de construir un solo programa, administrativamente. Pero la cosa se vino muy complicada. Teóricamente, metodológicamente y epistemológicamente, unir de manera administrativa un proceso que ya en el cual ya llevábamos años los diferentes equipos de las licenciaturas era muy complejo. De tal manera que nosotros dimos vueltas y vueltas intentando darle cohesión a un programa, pero desde la perspectiva administrativa, juntar algunas materias, los procesos electivos, algunas cosas de ese orden y nos dimos cuenta que no era posible. Que el asunto transgredía los límites administrativos y que nos convocaba a un asunto realmente epistemológico y académico de una complejidad mayor. En ese orden de ideas, como que fueron surgiendo varios horizontes de sentido, hasta que por fin encontramos un lugar de enunciación que nos pareció que podría ser el piso epistemológico de esta maestría. ¿Cuál es ese piso? Ustedes saben que la investigación contemporánea habla justamente de sistemas abiertos de pensamiento. Estoy pensando o estoy evocando de alguna manera la filosofía continental francesa y las apuestas epistemológicas de esa corriente continental. Esa corriente continental, ustedes saben, de lo que significa esa corriente continental, pues propone realmente que un proceso de investigación justamente es un espacio, es un escenario epistemológico de convergencia de lo no convergente. Es decir, es un lugar, la investigación es un lugar en el que pueden llegar diferentes posibilidades de sentido que no necesariamente tienen que ser convergentes a la primera. Y ese fue el piso teórico que nos dio la oportunidad de construir epistemológicamente, como lo dijo la maestra Viviana, los diálogos. Los diálogos nos parecieron a nosotros que eran los escenarios, justamente los escenarios posibles para hacer de esta maestría, de estos programas de maestría, unificarlos en la perspectiva de la investigación. Una cosa importante, los programas que nos habíamos inventado desde cada una de las licenciaturas eran programas de profundización, maestría de profundización en artes escénicas. Pero en este horizonte de sentido y con este nuevo piso epistemológico nos dimos a la tarea de construir una maestría en investigación y eso tiene también otras implicaciones de carácter administrativo. De tal manera que el lugar de llegada, como lo planteó la maestra Viviana, efectivamente eran los espacios que nosotros denominamos de diálogo. En este caso, yo hago parte del equipo docente y yo estoy en un diálogo que se llama arte, ética y política. Nos parece, nos parecía muy importante que una de las relaciones fundamentales digamos de esa triada tan importante entre educación, cultura y arte nos parecía que era determinante tocar los asuntos de lo político y lo ético. Es decir, el arte relacionado con esos asuntos éticos y políticos porque muchos de nuestros egresados y los mismos procesos de grado, de trabajos de grado en las licenciaturas están trabajando cosas sobre el cuerpo y lo político, sobre la memoria, en diferentes comunidades de enunciación, etc. Y por eso nos pareció que este lugar del escenario de arte, ética y política como diálogo era muy interesante, sobre todo para desmitificar, si ustedes quieren, ese asunto del artista como ese ser iluminado, un poco en la perspectiva romántica del siglo XIX, en la filosofía idealista del siglo XIX, de el artista como un iluminado y más bien pensábamos el artista como un ser político que es capaz de construir sentido desde lo social a través de procesos de enunciación desde las artes. Ese es el escenario, nosotros con nuestra colega, con la maestra Paola, que es nuestra colega en el diálogo de arte, ética y política y con el profesor Raúl Cuadros de la licenciatura en Artes Visuales, pues hemos venido construyendo este diálogo, efectivamente me parece que la palabra es supremamente importante, realmente es un diálogo y es un diálogo que no necesariamente es convergente, es decir, es un diálogo donde se postulan diferentes miradas desde muchos horizontes de sentido, escuchando mucho a los estudiantes porque nuestros estudiantes no solamente son estudiantes de maestría, sino que son colegas o artistas o colegas que ya tienen todo un desarrollo en términos didácticos o en términos pedagógicos porque efectivamente están ejerciendo la profesión docente. Ese es el escenario y hasta aquí mi intervención, les agradezco mucho. Maestros, muchas gracias y qué vergüenza tener que salir corriendo, pero bueno, las ocupaciones de fin de semestre que apremian. Muchísimas gracias, un placer conocerlos y conocerlas y ojalá nos podamos ver en el futuro en la maestría. Yo pertenezco al diálogo, prácticas artistas y diálogos culturales. Es un diálogo que surge de una necesidad de contexto muy evidente y muy importante y es que muchas prácticas artísticas en nuestro contexto también son profundas prácticas culturales. Es decir, hay algunas prácticas de algunos asuntos que se llaman artísticos en ciertos contextos, pero que en nuestro país están situadas con la hondura de una práctica cultural. Estoy pensando, por ejemplo, en música. Antes de… hay muchas prácticas que no se sitúan en el orden de lo artístico, propiamente dicho, digamos, de la elaboración de objetos artísticos, sino arraigado a prácticas de la cultura, es decir, a formas de construir sentido que no tiene una pretensión estética necesariamente a la usanza, digamos, del arte musical, pero que está inserta en la manera como se vive, en la manera como se piensa el territorio, en la manera como se construye sentido. En ese sentido, lo que ofrece, digamos, el diálogo es la posibilidad de entender cómo las prácticas artísticas tienen diferentes perfumes, diferentes énfasis, diferentes dimensiones, cuando se instalan en territorios, en identidades culturales, en movimientos sociales, en búsquedas políticas, y nos parecía que establecer ese nexo con la diversidad cultural del país resultaba prometedor. Ustedes bien saben, uno de los asuntos que tensionan la práctica musical en Colombia es que la trama formativa está pensada en términos de una visión canónica europea, que es muy importante y muy significativa, pero que en muchas prácticas culturales y artísticas deja por fuera mucho de lo más rico que tenemos, es decir, no permite ahondar en formas de conocimiento que para nosotros son muy significativas, muy importantes, y que deben ser pensadas, deben ser investigadas y deben ser valoradas desde esas especificidades. Entonces, el diálogo plantea ese ir y venir de los problemas de la educación, por ejemplo, en contextos culturales diversos, el problema de la práctica artística en contextos, en situaciones y en momentos históricos distintos, y también las prácticas culturales de diversa naturaleza que tienen un arraigo muy importante en la vida de la gente, pero que no han sido necesariamente investigadas como parte de esta discusión que la maestría plantea, y es cómo se establecen los nexos entre el arte, la educación y la cultura. Ahí en esas interfaces encontramos una riqueza interesantísima. Lo educativo es muy interesante en sí mismo, pero cuando se junta con lo artístico adquiere unas dimensiones muy particulares cuando se junta con la cultura y con las variedades de esa multiplicidad que tenemos en el país. Que por otra parte, es interesante también darse cuenta de esto, la diversidad cultural, que en principio es una riqueza, para nosotros ha sido un problema como país. Ha generado división, ha generado desigualdad, y por eso, situar en primer plano las preguntas alrededor de cómo se relacionan las prácticas, los haceres, los devenires de grupos humanos, de colectividades, con esos desarrollos que tienen, por supuesto, pies en lo educativo, en lo político, en las construcciones de identidades de diferente naturaleza, pues es un terreno prometedor que ofrece la maestría para preguntas que tienen que ver con la vida cotidiana de ustedes, tanto como maestros, como artistas en ejercicio y como ciudadanos. Ahoritica, mi compañera también va a ampliarse seguramente un poco más del asunto. Muchas gracias. Al diálogo que tiene un nombre y un apellido que son casi tautológicos, docencia social de las artes, y me gustaría explicar por qué decidimos decidimos y decidieron los creadores de la maestría hablar de docencia social en un universo en el que la docencia es 99% de las veces social. Paradójicamente, es 99% social y es 99% poco estudiada esa dimensión social. Y esa dimensión social viene acotada a otro fenómeno que indirectamente está en lo que mencionaba ahorita el profesor Eliezer y es que el arte que durante mucho tiempo lo recordaba al principio venía de la figura romántica del artista, una figura modernista, individualista, es un arte que está en mutación desde hace unos 50 años, no sabemos mutación para dónde, pero hay una cosa que sí nos hemos dado cuenta y es que la mutación es social, es decir, los artistas son cada vez menos individuos y más colectivos, gente que trabaja colectivamente, que interactúa colectivamente, que pretende cambios de tipo colectivo y pues cae en un momento de la historia política de nuestro país en la que esto se vuelve significativo. En el diálogo, no sé si se han dado cuenta, pero muchos de los diálogos son interdisciplinares desde dos perspectivas, interdisciplinares al interior de nuestra facultad, es decir, profesores de visuales que hablan con los de música y que dialogan con los de artes escénicas, ahí ya hay una interdisciplinaridad porque tenemos historias diferentes, marcos de referencia diferentes, autores diferentes. Y la otra interdisciplinaridad viene de ese cambio que hubo históricamente, lo recordaron ahorita, de pasar de una maestría de profundización a una maestría de investigación. Y en nuestro diálogo, esa investigación nosotros también la convocamos desde las disciplinas de la academia y de todas aquellas disciplinas que nos ayudan a pensar lo social. Uno de los retos que nos planteamos nosotros en el diálogo es desde dónde, desde qué perspectivas y qué niveles trabajar los problemas que nos plantean los estudiantes o con los que vienen los estudiantes y por los cuales se inscriben en una maestría desde ciencias humanas y sociales, antropología, psicología social, sociología, por supuesto, filosofía, puesto que hay toda una parte de lo que es la educación moderna que está pensada desde la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este diálogo convocamos muy frecuentemente esos niveles de análisis que son también niveles de objetos para pensar lo social, ¿no? Y lo social desde la interacción en el aula hacemos análisis de prácticas de aula porque el profesor hace lo que hace y porque los estudiantes reaccionan como reaccionan o construyen el saber de la manera que lo construyen y podemos también ir subiendo el nivel de análisis hasta llegar a los discursos sobre las pedagogías del sur, el fenómeno de colonizador, etcétera, etcétera. y es una propuesta que se le hace a los estudiantes no para imponer unos objetos sino para proponer unas miradas que eventualmente ayudan al estudiante también a reconfigurar los objetos de una manera particular. ¿Qué es esa manera particular? Y terminaré subrayando esa característica en nuestra maestría es que la investigación en el país la mayoría de las veces la hemos visto primero como un desafío personal. Yo hago una maestría, yo hice un doctorado y a mí me tienes que mirar diferente porque yo soy doctor. Uno de los problemas que trae esa visión personal del proceso investigativo es olvidarme no tanto, sí, cuando soy doctor pues el esfuerzo va a merecer probablemente un mejor salario pero el problema no es ese, el problema es que cuando yo vuelvo a mi universidad o a mi colegio como maestrante o como doctorando vengo también con unas obligaciones frente a esa comunidad con la que yo interactúo y queremos insistir mucho y desarrollar mucho esa lógica en el marco de esta maestría es que la investigación es un acto colectivo y no sólo metodológicamente, no sólo porque en los cursos vamos a discutir y tú me vas a proponer una idea yo te voy a decir no, es que Gadamer no dijo eso dijo esta otra cosa y tú vas a modificar obviamente eso también hace parte del proceso investigativo cuando uno quiere publicar un artículo y se lo leen los pares y se lo evalúan y uno lo modifica eso hace parte del proceso pero es algo que va mucho más allá es realmente nosotros tenemos que construir un colectivo docente en Colombia diferente del que hemos tenido hasta ahora. que nos va a ayudar a pensar de manera diferente problemáticas muy viejas la universidad pública versus la universidad privada la investigación financiada desde la empresa o financiada desde lo público una cantidad de problemáticas sociales que seguimos tratando de resolver con los esquemas de hace 50 años y por eso tal vez es muy importante una maestría en artes cuyo objetivo no es la profundización necesariamente en el trabajo individual o colectivo de un artista sino que pueden aportar las artes para transformar el país que estamos transformando el país se está transformando se puede transformar con nosotros o sin nosotros nosotros queremos que sea con nosotros queremos contribuir a ese proyecto desde docencia social de las artes entonces vamos a proponer una reflexión generalmente de tipo antropológico sobre qué significa el acto educativo cómo es que uno se desarrolla como individuo como miembro de un colectivo a partir de las herramientas que provee la cultura por una parte y Jorge Lesser estaba subrayando algo muy importante el arte y la cultura no son la misma cosa también venimos de una visión años 80 en los que comenzó a mezclarse entonces cuando se hablaba de cultura todo el mundo imaginaba la obra de arte y dejaba por fuera toda una cantidad de fenómenos que son vitales realmente desde el punto de vista de la sobrevivencia simbólica de nosotros como colectiva que dejábamos completamente por fuera y al mismo tiempo los mismos artistas los estábamos sacando de sus contextos culturales en los cuales lo que hacen tiene un sentido una de las cosas maravillosas hoy en día es que hay artistas que pasan 30 años trabajando en San Cristóbal Norte o en Ciudad Bolívar sin producir una sola obra y cuando uno va y les dice oye entonces usted ¿por qué es artista? y resulta que sí hay obra pero es que la obra es nuevas relaciones sociales nuevas relaciones humanas nuevas relaciones de sentido nuevas significaciones del entorno urbano de la manera de habitar de la problemática climática que es algo que ahora nos compete a todos y entonces sí hay obra pero es una obra completamente diferente de la obra objeto a la que nos acostumbró la modernidad y en ese sentido consideramos que ustedes porque nosotros somos los mediadores pero finalmente los sujetos de esos procesos son los 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 que jueguen el juego con nosotros van a tener una serie de herramientas rigurosas y ahí quiero insistir en eso y riguroso no quiere decir que tengan la verdad muchas de ellas van a siguen siendo objeto de debate entre la academia pero son rigurosas en el sentido que no es es que se me ocurrió este tema se me ocurrió esta pregunta entonces yo quiero hacer no es riguroso en el sentido que los artistas los mediadores culturales los docentes los directivos docentes que tenemos inscritos en la maestría están sobre todo conscientes de que trabajan en colectivos de diferentes tamaños y que todo lo que hacen tiene efectos en ese colectivo y la idea de la maestría es construir esos efectos desde el arte y desde la cultura a ver si logramos cambiar este país es un poquito la idea mis colegas la profesora Lila Castañeda la profesora María Angélica en este momento están haciendo tutoría de nuestro curso entonces se excusan les hubiera querido estar presentes y solamente subrayar que la dimensión en docencia social de las artes estamos trabajando tres grandes dimensiones una es toda la cuestión de que es la educación en artes desde las artes por medio de las artes buscando construir ese campo hay otro campo que trabajamos mucho desde diferentes perspectivas y es que es ser docente el análisis de la acción docente entender que hacen los docentes en los diferentes escenarios educativos el clásico de la escuela del colegio el institucional pero también el de la casa de cultura como también el de las intervenciones y talleres en un festival por ejemplo ese tipo de cosas y un tercero que sería el que nos liga mucho al diálogo ética política y arte ética y política que es toda esta reflexión sobre la especificidad regional que podemos tener en términos de reflexión sobre los fenómenos culturales y artísticos entonces pedagogía del sur decolonización educación popular por ejemplo fenómenos ligados a la educación popular etcétera si hay preguntas después pues desarrollaremos muchas gracias muchas gracias René bueno muy sintéticamente yo les comentaré aunque yo sé que ustedes lo han recibido por los correos que nos han enviado cuál es la estructura de nuestro programa eso al ser un programa al ser un programa muchas gracias Eliezer muy gentil al ser un programa de investigación obviamente el peso en cuanto a extensión expansión a cantidad de espacios pues lo tiene esta área entonces es una malla que digamos tiene tres componentes un investigativo que tiene 11 espacios un disciplinar artístico que tiene tres espacios y un electivo que tiene normalmente dos espacios pues depende de la cantidad de créditos pueden ser tres espacios pero normalmente con dos electivas puedes hacer los créditos que necesitas entonces como conforme comentaban mis colegas tenemos tres diálogos que fungen como ejes líneas de investigación a veces llamados líneas de investigación estos diálogos se presentan todos en primer semestre es decir ustedes van a recorrer los tres diálogos docencia social de las artes prácticas artísticas y diálogos culturales y arte ética y política entonces en primer semestre ustedes recorren los tres diálogos y empiezan a decidir en el transcurso del semestre en cuál de estos diálogos les gustaría desarrollar su propuesta de investigación ¿vale? de esta forma en el segundo semestre con esta decisión ya tomada tendrán unos seminarios de tesis es decir se reunirán únicamente los que eligieron este diálogo con docentes que harán una especie de profundización en lo teórico en lo epistemológico en lo metodológico con respecto al eje que ustedes eligieron ¿vale? ahora la idea es que en esos tres primeros semestres quede listo el proceso de tesis ¿no? para que sea entregado ya en cuarto en cuarto semestre y hay una cosa muy importante que también tiene esta maestría que empiezan a tener cada vez más maestrías y es la codocencia que es una cosa que enriquece de manera brillante lo que es el proceso de formación por ejemplo en cada diálogo tenemos tres docentes ¿sí? cada diálogo tiene tres docentes cada cual con sus lecturas ¿no? sobre la investigación sobre la docencia los seminarios de tesis tienen dos docentes ¿sí? en segundo semestre que tenemos los seminarios disciplinares pueden tener de uno a tres docentes entonces también esto para que dimensionemos la inversión que hace nuestra universidad en esta maestría es altísima es altísima pero justamente lo que queremos es lograr ese nivel de cualificación que nuestros maestrantes deben tener porque hay mucho rigor acá muchísimo y bueno una última cosa muy importante antes de pasar a David nuestro estudiante es que nuestra maestría se encuentra ya articulada con los programas de pregrado y de doctorado entonces nuestros estudiantes de maestría por ejemplo en este momento tenemos cinco estudiantes de maestría de primer y segundo semestre que están tomando materias en el doctorado institucional algunos las asumen como la movilidad normal que hay entre programas de posgrado y otros las asumen ya como una conexión directa con el doctorado porque ya han decidido que van a articularse inmediatamente terminen su maestría al doctorado entonces estos espacios digamos que son curricularmente flexibles móviles sirven a distintos propósitos y ya están funcionando acá ya ahora sin más le doy la palabra a David que justamente es uno de los estudiantes que toma uno de los espacios en el doctorado también David muchas gracias por acompañarnos bueno muchísimas gracias por la invitación buenas noches para todos bueno yo hago parte del primer semestre de la primera corte que ingresa esta maestría en arte educación y cultura claramente cuando uno arranca en una maestría que inicia tiene uno como un montón de expectativas allí porque dice bueno cómo funciona esto recién está saliendo cómo es esta dinámica en este ejercicio y claro muchos llegamos al ejercicio de la maestría teniendo como muchas y como sin sabores allí de saber qué era y muy expectante a ver qué pasa allí cabe aclarar que la maestría tiene una particularidad y es que nos articula con un montón de profesiones entonces dentro de mi semestre tengo psicólogos músicos historiadores docentes artistas gestores culturales entonces eso también le da una riqueza muy grande al semestre porque te permite mirar observar diferentes miradas pensamientos de otras áreas que no necesariamente tiene que ser el tema pedagógico y educativo que claramente esta dinámica social y cultural converge un montón de estas actividades como lo dice la maestra en el primer semestre hicimos el viaje por estos tres seminarios que son muy ricos y que al tener tres docentes en el espacio da una perspectiva totalmente diferente porque te permite conocer diferencias en los pensamientos e investigaciones que han hecho nuestros docentes en ese espacio entonces puedes tener un espacio donde está el escénico pero está el músico pero está el visual entonces son miradas diferentes que hacen que ese diálogo sea una cosa muy muy loca y te reconfigure totalmente en lo que realmente quieres tú hacer en ese ejercicio al pasar al segundo semestre que ya escoges yo por ejemplo estoy en el diálogo de docencia social empieza uno como a direccionar realmente por donde quiere irse y por donde empieza a mirar de qué manera va a articular la maestría en su campo laboral en su campo social y bueno en su campo personal también y lo importante aquí es que todos los seminarios no son aparte sino que tú estás haciendo tu proceso de tesis pero cada seminario te aporta para ese proceso de tesis entonces no es una colección de trabajos de que veo siete materias y tengo que hacer los siete trabajos diferentes no sino que son siete materias donde tú ves pero cada trabajo que tú tienes allí ese trabajo me va a servir para mi estado del arte para mi marco metodológico para mi marco teórico para todas las dinámicas que hay allí en esa estructura entonces no no vemos como una carga muy densa en que tenemos que leer y hacer no porque esa misma carga que tú te estás llevando en esos seminarios complementan tu trabajo de investigación entonces eso hace más rico el ejercicio y pues para muchos de nosotros que tenemos una vida laboral y demás cuestiones que los tiempos son muy cortos pues eso nos ayuda a que realmente estemos toda la maestría direccionándole a ese proyecto de investigación entonces eso también es muy rico en esa dinámica no sólo hay materias tipo seminario cáteras donde tú sólo ves tenemos materias prácticas donde hacemos trabajos de cuerpo donde hacemos ejercicios desde el cuerpo en la práctica como tal que no necesariamente se tiene que ver desde la estructura de leer un lineamiento teórico sino que también lo pones en práctica en tu cuerpo que es también lo importante porque la investigación no solamente es tener referentes y referentes teóricos sino llevar eso cognitivo que atravese realmente el cuerpo para que quede allí otra dinámica ya dependiendo de lo que uno desee los maestros son unos maestros demasiado experimentados o sea es una locura la cantidad de cosas que vemos allí y ya cuando pasamos a la parte del doctorado ¿no? más tarde cuando vemos al doctorado el doctorado también es una apuesta muy interesante porque a mí me sucede que en el doctorado se siente uno como en un nivel como muy denso a diferencia de la maestría como que se siente todo en el mismo nivel pero en el doctorado se siente uno como y es un nivel bastante complejo porque hay unas personas que claro tienen un bagaje muchísimo más amplio las dinámicas son bien interesantes pero también es una apuesta que tiene uno a decir venga yo también voy a estar aquí voy a revisar y me proyecto a como mi tesis de maestría también puede ser una tesis doctoral posteriormente complementándola con otras dinámicas entonces esas perspectivas ayudan de que la maestría sea un camino muy rico y muy interesante cuando yo busque maestría estaba buscando un montón y esto es la única que encontré que tenía el arte la educación y la cultura porque no encontré otra más aquí en Bogotá que te viera esto bueno yo vengo de un programa que es también diferente al que vienen todos yo soy licenciado en recreación y turismo de aquí de la pedagógica entonces yo soy profesor de educación física y trabajo en educación formal en colegio en bachillerato toda esta dinámica pero tengo mi dimensión artística en la danza en el cuerpo entonces aunque aquí no hay licenciatura en danza por lo pronto porque está en proceso en proceso después seré maestro de esa maestra está en la dinámica de que aunque no esté allí las artes escénicas vinculan eso y vinculan todas las artes no necesariamente tengo que ser artista para estar aquí no puedo estar en el campo social pero es que lo social tiene estas dinámicas y estas manifestaciones artísticas la cultura tiene manifestaciones artísticas todo digamos que está vinculado a esa dinámica entonces la maestría te permite eso hacer un bagaje allí los textos son súper súper interesantes digamos que todo nos lo brindan los maestros hay ejercicios por ejemplo digamos dinámicas que no nos permitan vernos de manera presencial pues no es como no, no hay clases y no buscamos estrategias desde la virtualidad porque pasó algo no sé no podemos ingresar a la universidad o ese día no sé algo y no podemos tener la clase ese día por cosas de la vida hacemos un team si nos reunimos por allí los maestros también están disponibles en que vemos el seminario pero también nos brindan tutorías aparte para que tú puedas estar allí y tener otro espacio en el que puedas complementar ese ejercicio la parte de investigación también nos reconfigura pensarnos en un tipo de investigación diferente no la investigación estructural de la monografía del texto del marco de la norma superestructurada sino que también aquí la maestría nos estamos generando una apuesta de reconfigurar esas maneras escriturales desde otra dinámica que la presentación de una tesis no necesariamente tiene que ser un documento escrito puede ser una apuesta desde una galería desde un trabajo corporal desde un libro interactivo desde otras dinámicas que nos brinda aquí la investigación desde investigación en creación desde la investigación basada en artes desde otras perspectivas y la maestría está abierta a eso a que nosotros y ese es el plus que tiene el tema de que esta maestría esté joven de que nosotros podemos entrar y pensarnos en unas reconfiguraciones de investigación diferente que la investigación no debe ser tediosa que la investigación debemos amarla acogerla y pasarla rico en la investigación porque si no va a ser un camino muy tortuoso y denso llegar a esa tesis final cuando aquí la pasamos bien porque vamos haciéndole conforme a todo lo que nos brindan entonces realmente es una maestría muy interesante para todo lo que nos brinda en cuestión de costos también es muy accesible en cuestión de costos y financiamientos y también la universidad tiene varios factores que nos ayudan a organizar esa dinámica de los costos en tiempos también son muy laxos en tiempos usualmente hay dos grupos por cada espacio entonces o bien sea el sábado o bien sea muy tarde después de las cinco de la tarde los espacios los grupos también son pequeños eso genera que hayan más apropiaciones en esa dinámica o sea realmente es una experiencia muy provechosa y bueno estamos esperando a ver por qué estamos ahí nosotros somos como los conejillos que vamos yendo de India a cada seminario pero bien matriculense por favor ay muchísimas gracias David también nos acompaña la profesora Rocío Pérez que forma parte del diálogo de prácticas artísticas y diálogos culturales y la profe Paola Costa que forma parte del diálogo de arte ética y política no sé si para concluir antes de comenzar el diálogo con nuestros invitados tienen algo que agregar profe no pues primero muchas gracias por estar acá porque realmente llegar no es fácil llegué estaba lloviendo caían relámpagos o sea fue realmente difícil llegar entonces pues les agradezco mucho por su presencia porque finalmente ustedes hacen la maestría realmente es realmente la propuesta de lo dialógico quería insistir mucho en eso leímos mucho a Bactín que fue uno de los padres para pensar esta relación con el otro pero el otro entendido en una dimensión amplia entonces realmente son espacios de ese posibilitar el encuentro con el otro y realmente propiciar la conversación y desde allí construir porque como decía el profesor no hay una investigación que se haga digamos uno metido en una burbuja sino que siempre existe ese diálogo esa interpelación esa ir en búsqueda del indicio de 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 algo que que se mira también desde desde la creación entonces con nuestros estudiantes pues hemos estado transitando esos caminos y viendo cómo se abre las ciencias sociales a otras interrogaciones y también se ejercita esta idea del pensamiento artístico de los proyectos ya no la obra digamos de arte como algo acabado y ya en el museo y ya sino como un proceso y como con esta idea del proyecto que siempre está abierto a transformarse y a seguir entonces por eso también esta posibilidad de hacer la maestría y luego continuar estas interrogaciones a nivel doctoral es muy importante porque son objetos que se van se van construyendo con el tiempo son procesos lentos en esta época que nos demanda velocidad yo encuentro que una resistencia desde el arte es la lentitud justamente como parar el silencio escuchar al otro que es tan difícil en esta época y que para la educación es fundamental ese parar escuchar entonces realmente cada encuentro es esa conciencia de escuchar cada estudiante con sus experiencias que también es una cosa muy fuerte en el diálogo de prácticas artísticas y diálogos culturales pensar la experiencia de cada sujeto y cómo eso resignifica el acto educativo y el acto artístico también entonces desde ahí nos situamos muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias por estar acá sobre todo y a pesar de la lluvia así es como y también como darnos esta oportunidad de diálogo y de compartir que también irrumpe en unas cotidianidades que están en función de lo productivo el tiempo rápido lo veloz y cómo podemos tenernos este tiempo para vernos que me parece muy valioso porque pues decidimos hacerlo presencial precisamente para tener estos diálogos también con ustedes y este tiempo para escucharnos y para establecer estas resonancias entre lo que pueda suscitar entonces pues me parece también importante abrir al diálogo no sin antes decir que los diálogos claro son todas estas dimensiones que hemos abordado y que hemos pensado y que también dialogan entre disciplinas como le estaban diciendo mis compañeros pero también dialogan por ejemplo las metodologías o las epistemologías o las teorías es decir hay unos diferentes niveles dialógicos como lo estaba planteando Rocío o René bueno Carlos Eliezer hay unos diferentes niveles de los diálogos también y esto es importante porque realmente nosotros pensamos la educación también en una coproducción en donde todo lo que producimos es decir está inmerso en el reflexionar en el dialogar en el preguntar y eso se construye con no desde sino con y entonces es tan importante la palabra del docente como la palabra del dicente es decir hay un diálogo real también entre los estudiantes los profesores que atraviesa toda la maestría es decir el diálogo tiene múltiples niveles que en los cuales participarán cuando cuando ingresen y desde ya bienvenidos que permite ampliar los procesos investigativos pero también los procesos de docencia y los procesos de creación como lo han lo han referenciado mis compañeros y también esas interdisciplinaridades ahí cierto entonces bueno ya como para abrir el diálogo me gustaría darles la palabra tenemos otro micrófono nos toca con micrófono porque si no no queda bien registrado allí ya se está molestando un poquito pero bueno los escuchamos bienvenidos como unas preguntas muy básicas acerca de lo operativo en tanto movilidad no sé si afecta en el segundo semestre tengo entendido que las selectivas son las que uno puede como cursar ya sea en el doctorado o en otros programas de movilidad de la universidad esto si uno decide hacerlo fuera de la universidad en otra ciudad en otro país cómo se harían las las tutorías con nuestras líneas de investigación virtualmente o esto se como afectaría el proceso y se retrasaría un poco o esa sería mi primera pregunta en tanto a eso y en el doctorado no sé si solo las uno uno vería electivas que están relacionadas con la línea en arte o uno puede ver cualquier tipo de lectivas cualquier tipo de asignaturas del doctorado también sí estoy muy interesada en hacer investigación en comunidades especialmente en comunidades indígenas no sé si ya tienen procesos comenzados trabajos de grado que ya ya tienen un inicio y unos diálogos establecidos con comunidades o sí o con otro otro tipo de grupos focales escuelas eso era por ahora muchas gracias te respondo trataré de ser muy sucinta la universidad tiene todo un marco de movilidad que es gestionado por la oficina de relaciones interinstitucionales entonces nuestros estudiantes de maestría bueno tenemos dos semestres hasta ahora todavía no no se integran se lo están pensando a otras a otros espacios interinstitucionales pero ya se están animando entonces la ori nos ofrece la oficina de relaciones interinstitucionales nos ofrece digamos toda la normatividad para hacerlo sí sí es posible o sea forma parte digamos de la flexibilización curricular a la que le apuesta la universidad también la segunda pregunta se me olvidó entonces la segunda pregunta es que si puedes tomar espacios de cualquier otro programa claro que sí o sea el doctorado en este momento está estrenando digamos un énfasis que es el de prácticas artísticas sí es que es maravilloso el profesor René Rickenman y esta servidora formamos parte bajo la coordinación de la maestra Carolina Merchan de esta no de este énfasis pero igualmente tú puedes tomar cualquiera de la cualquiera de los espacios del sistema de formación avanzada de la universidad aunque también puedes tomar espacios de los sistemas de formación avanzada de otras universidades en ese orden de ideas de acuerdo al convenio que existiera por ejemplo si lo haces con otras universidades o fuera del país tendrías la cotutela que se necesita la reglamentaria ¿vale? y con respecto al trabajo en comunidades no sé si alguien me quiere para no hablar tanto yo con el trabajo con la parte indígena nosotros en este momento tenemos una compañera que hace parte de una comunidad indígena que es de la parte de Sibundoy y ella está trabajando con casas del pensamiento tenemos un seminario que se llama interculturalidad en donde estamos trabajando y viendo toda la parte de cáteras de estudios afrocolombianos toda la parte de educación propia de etnoeducación y en compañía con ella ella nos ha enseñado muchísimo tanto a nosotros como estudiantes y supongo también a nuestros maestros en esos diálogos y esas articulaciones desde el pensamiento propio desde su cosmonía desde el saber ancestral y eso lo hemos articulado en muchos espacios con Aymara en donde nos ha brindado mucho de su saber y lo hemos articulado y acogido y ella está direccionando todo su proyecto desde la pedagogía propia de sus abuelos ella está directamente en el seminario de docencia está haciendo todo un trabajo desde allí con casas del pensamiento con recopilación de su lengua y tiene una dinámica muy interesante ella es educadora infantil y allí ha hecho unas apuestas muy muy buenas también tenemos en primer semestre otro estudiante dos estudiantes de la cultura MISAC que están haciendo pues integrando unas propuestas muy interesantes subrayar una cosa que todavía es proyecto esta maestría es proyecto no llevamos sino dos cohortes y dos semestres una de las cosas que es proyecto sobre todo en lo que estabas hablando de articular maestría ya con un trabajo de doctorado es que una de las intenciones fuertes que tenemos es que en función de los objetos y de las inquietudes de los estudiantes siempre el estudiante puede ser acogido no solamente dentro del marco de la maestría sino por equipos de investigación de nuestra universidad o de otras universidades entonces por ejemplo si lo que te interesa a ti es más lo relacionado con ciertas minorías indígenas nosotros tenemos una universidad líder en el país que es la Universidad de Antioquia con un equipo muy consolidado entonces aunque no vayamos a hacer seminarios por ejemplo con los colegas de manera sistemática sí procuramos que siempre los estudiantes puedan integrarse sobre todo si piensan hacer el doctorado integrarse a esos equipos que a veces son institucionales de la universidad a veces son institucionales de otras esferas que pueden ser de aquí del distrito otras universidades etcétera puede ser incluso las esferas institucionales fuertes de nuestra universidad que son las que digamos coordinan la parte investigativa ¿por qué insisto en eso? porque justamente como lo dije al principio nosotros estamos tratando de cambiar el chip o sea nosotros sabemos que cada uno de ustedes va a iniciar un proceso que es un proceso individual que requiere esfuerzo que requiere sacrificio y todo eso y no lo vamos a desconocer pero queremos cambiar el chip en el sentido de que comenzar una maestría es integrar una nueva comunidad en la que no estaban y esa comunidad tiene que ser algo más que la comunidad que reúne un programa académico es una comunidad de intereses una comunidad de relaciones con ciertos grupos minoritarios que pueden ser estabas poniendo el ejemplo de lo étnico pero no solamente en música por ejemplo tenemos otra serie de grupos de colectivos que tienen identidades y que tienen acción en la polis entonces trataremos siempre de hacer esas conexiones y esas conexiones también son internacionales por ejemplo la pedagógica tiene ya una tradición larga de colaboración con países como Brasil donde tenemos unos vínculos muy 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 fuertes de trabajo sobre todo en ciencias de la educación en antropología en ciencias políticas aunque parezca raro porque aquí no tenemos departamento o facultad de ciencias políticas entonces en ese sentido vamos siempre a tratar de de vincular al estudiante y lo que puede parecer paradójico es que no es que yo llame a mi colega de la universidad de nordeste a charlar para que te podamos seguir no es que te vuelves tú el puente entre mi colega y yo ve yo no sabía que estaba trabajando eso ahora lo sé porque es el estudiante el que está llevando un proyecto x o y y otra cosa que quería subrayar es que cuando hice el chistecito de que mi investigación es porque se me ocurrió también estamos tratando de cambiar el chip en ese sentido es decir que muchos de ustedes ya por eso yo dije no hizo sino alabarnos y dije pero cuando van a llegar las críticas una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es reformular las ideas con las que ustedes vienen para tratar de integrarlas en dinámicas académicas que ya existan entonces una de las cosas que todavía no estamos haciendo pero que esperamos poder hacer es que por ejemplo hay un equipo de investigación que es el equipo de investigación en educación artística lo que queremos poder decirle miren los objetos que estamos trabajando miren incluso las investigaciones que estamos haciendo porque no se vincula usted a esa investigación y en vez de inventar el agua o comenzar un proceso desde cero ¿por qué no se vincula usted a un proceso que ya existe en el que va a encontrar financiación va a encontrar colegaje va a encontrar toda una parte de cosas y hacer un poco como puede suceder en facultades de ciencias exactas en las que uno hace todo un doctorado sobre un pedacito de experimento de un gran experimento que lleva todo un laboratorio o todo un equipo entonces para en ese sentido existe eso y los vamos a empujar mucho a la internacionalización efectivamente aunque para la universidad eso cree muchas dificultades porque toca coordinar y buscar financiación no importa lo queremos hacer lo queremos hacer porque así como ustedes cuando llegan de repente uno sabe que por ejemplo existe IDARTES pero es que no es lo mismo decir que existe IDARTES y tener un estudiante que trabaja en IDARTES y que llega con las preguntas las cuestiones las dinámicas de IDARTES y eso crea una relación que es un poco diferente de la relación de la universidad con la ciudad con la polis etc. No sé si allá Muy buenas noches mi nombre es Luis Eduardo Rubio precisamente maestro que nombra IDARTES yo trabajo con el Instituto Distrital de las Artes hago parte del proyecto NIDOS que es arte para la primera infancia llegué a este espacio por una compañera que ya está dentro de la maestría que es AIDA y bueno pues como con muchas expectativas dentro de la formación académica yo soy licenciado en educación comunitaria y desde hace cinco años hago parte del proyecto NIDOS nosotros trabajamos con primera infancia de cero a cinco años y creo que este espacio es bastante interesante porque a nosotros como artistas de los territorios nos haría mucha falta poder lograr sistematizar entender e investigar qué es lo que está pasando de las prácticas artísticas que realizamos todos los días con los niños y niñas pero que nos hace falta lograr profundizar esos procesos no sólo de investigación sino también de sistematización y cómo podríamos empezar a evidenciarlo frente a la necesidad de las prácticas culturales las prácticas artísticas en esta comunidad que generalmente la tenemos como subvalorada como sujetos sin derechos y que son pasivos que son los que reciben a los que hay que asistir pero no hemos logrado denotar la importancia que ellos son como sujetos como artistas realmente de los territorios y nada pues muchas gracias por la invitación y les agradezco el espacio no pues muy bienvenido o sea es realmente muy importante lo que dices porque desde venidos pues ahorita acaba de pasar la primera bienal de infancia que se hace acá en Bogotá y bueno pues fue maravilloso yo estuve asistiendo y pues realmente los felicito porque desde Ida Artes están haciendo un trabajo muy valioso la exposición que está en el Fondo de Cultura Económica visítenla se acaba ahorita el jueves pero vale mucho la pena porque realmente es pensar al niño como el activador del arte como la posibilidad de explorar el espacio de crear con el espacio y eso es muy importante en estos momentos no solamente pensar el arte para verlo desde lejos sino también para poder intervenirlo que ya sabemos pues que por ejemplo en Brasil y ya Clark pues ya lo estaba haciendo pero como ahora realmente llegó a Bogotá y existe este espacio tan bello ahí en el Fondo de Cultura Económica que realmente visítenlo si pueden con sus hijos y uno ahí se da cuenta que realmente el niño o la niña están explorando cada objeto cada cosita que a nosotros nos parece de pronto banal para ellos es un mundo de posibilidades entonces pues muy bienvenido hay mucho trabajo por hacer porque como tú lo dices los niños son plenos sujetos de derechos también tienen voz tienen agencia política que es algo nuevo digamos en este campo que apenas se está estudiando que se está estudiando también desde el doctorado en educación del que yo hago parte ya entregué la tesis ya ahorita estoy a puertas pues ya de graduarme pero ha sido un proceso lento de investigación muy bonito que me lo me lo he digamos vivido en cada centímetro de la piel pues es decir realmente porque además soy mamá de dos hijos de cuatro y ocho años y tampoco ha sido fácil ser mamá ¿no? entonces es realmente investigar de una manera en la que te atraviesa la investigación lo que estás investigando lo llevas en la piel realmente ¿no? entonces pues bienvenido y ojalá podamos seguir construyendo este diálogo entre la pedagógica y de artes también tengo estudiantes que están haciendo la práctica con y de artes en toda la parte de creación de contenidos digitales entonces pues es una relación muy bonita que se está empezando a desarrollar y bueno espero que que siga ¿no? como cultivándose creo que te va a tocar venir hasta acá porque el cable no llega hasta allá buenas noches yo soy Adriana Saboleta soy egresada de la pedagógica justamente licenciatura en artes escénicas también hago parte del programa no de nidos sino del programa CREA y soy acompañante pedagógica de toda la línea Converge que es toda la población diferencial que hay aquí pues en la ciudad llegué aquí por casualidad no sabía que estaban en la charla de la maestría digamos que ahorita claro trabajando con esta población diferencial que son chicos con discapacidad población LGTBI población de mujeres trabajando como con todas las entidades del distrito que están a nivel a nivel Bogotá con este tipo de población siempre surgen como un montón de preguntas en términos pedagógicos y cómo se empieza a escribir cómo se empiezan a escribir las didácticas en el trabajo con estas chicos desde el arte y desde las distintas artes que ha sido como la pregunta más grande y cómo entender esta población diferencial no como algo distinto a la ciudad sino una población que hace parte de una sociedad que además está en construcción y que además están buscando también un lugar de ser y de pertenecer y de mostrarse como alguien que está aportando también la pregunta no sé si esté fuera de foco esta pregunta pero en este momento la pregunta es en términos de calendario cómo están las fechas si todavía estoy aún a tiempo de y bueno es también un poco porque sí digamos que es casi que un regalo que llega hoy a mí yo venía a un evento que había de acá que me habían invitado y es un regalo para mí estar acá y enterarme también que la pedagógica abre esta maestría aprovechar para subrayar una cosa de tu intervención y de la que acaba de hacer la compañera de la E ex la E porque ya es graduada es que o sea el país es la primera vez que tenemos en el país a una minoría en el poder y el país ha apostado por rescatar o trabajar las minorías y de repente nos damos cuenta que no sabemos hacerlo es decir que las estructuras que tenemos son las estructuras de una de una cierta sociedad con unas maneras de pensar y de conceptualizar esas minorías y ya no basta la buena voluntad estamos llenos de buena voluntad pero es que el problema es y tú lo debes saber mucho trabajando pero uno puede llegar con buena voluntad y hacer unas cosas terribles por eso tenemos un seminario de ética política y arte ¿sí? porque es que cuando tenemos enfrente individuos no podemos hacer cualquier cosa sobre el texto de que somos artistas y que mi arte vale ¿sí? lo que quería subrayar es que esta maestría es de investigación pero no porque nosotros les vayamos a enseñar objetos investigados es porque necesitamos hacer la investigación con ustedes necesitamos realmente que vuelvo a hablar de la metáfora del chip tenemos que cambiar el chip de que llegan a la universidad a tener una información para después poder aplicarla en sus trabajos y entrar más en una dinámica de llegamos a una maestría y vamos a participar a la creación de conocimiento sobre una cantidad de situaciones espacios y objetos para los cuales el país tiene los recursos pero todavía no ha hecho el trabajo y cuando digo no lo ha hecho no lo hemos hecho nosotros es decir que nosotros también estamos tratando de hacernos nuevas maneras de pensar de acuerdo voy a dar un ejemplo que viene de nuestro seminario del doctorado hay una película que si no se la han visto véanse la se llama Rojo como el cielo un muchacho ciego y el problema no era la ceguera o sea ahí donde todos miramos la discapacidad esa película nos muestra que lo que cambió fue las relaciones sociales las relaciones materiales o sea una grabadora hablar tener un discurso sonoro esa es la especialización acá de la de la profe y en la realidad porque es basado en una historia real en Italia los invidentes iban a unas instituciones especiales hasta que este muchacho hizo un reguero se volvió eso una una lucha popular y cuatro o cinco años después la ley italiana había cambiado y comenzaron a hacer escuela inclusiva los que están trabajando en ideartes con poblaciones especiales ya tenemos el chip de lo inclusivo pero es que una cosa es que la ley diga inclusivo y otra cosa es que nosotros como docentes como colegas sepamos cambiar nuestras maneras relacionales nuestras maneras de hablar nuestras maneras de hacer actividades a un chip en el que ya ni siquiera toca decir que es inclusivo porque porque es diferente porque cambia mecanismos de exclusión que son los que tenemos hoy en día entonces bienvenidos a ustedes no sé si hay más las inscripciones sí si ustedes miran la página obviamente la universidad están abiertas en teoría hasta el 25 de noviembre cosa que les da un buen margen para consolidar pues sus documentos y hacer el pago de la inscripción sin embargo no lo dejen para el 25 porque el 25 es el cierre de todo el proceso y normalmente 23, 24 y 25 la plataforma no va a resistir desde el 23 no la verdad es que tuvimos una historia triste porque hubo alguien que es que venía con toda a inscribirse pero pues por sus tiempos tuvo que dejarlo hacia el final el semestre el semestre antepasado y no lo logró o sea tuvo que posponer un semestre para hacerlo entonces no lo dejen haganlo ya bueno buenas noches a todos mi nombre es Marta Rodríguez para mí es un orgullo escucharte soy licenciada en recreación y turismo la verdad digamos que he tenido mis dudas pero pues ya ahorita de pronto escuchándolos una cosa es lo que uno lee y otra cosa ya es escuchando digamos que se me aclaran muchas cosas yo vengo trabajando con población de los espacios territoriales con combatientes de las FARC digamos que en mi fuerte o sea digamos que yo los escucho a ustedes y hablan mucho desde el tema de las artes es algo que nosotros venimos manejando con ellos pero digamos que yo quiero como entender un poco cómo miran ustedes el patrimonio que es como digamos mi fuerte aparte de licenciada en recreación y turismo soy guía profesional de turismo actualmente estoy trabajando como instructora de turismo en el SENA con articulación de la media y es cómo logramos entender ese patrimonio patrimonio desde todas sus sus miradas y cómo se vincula en esta maestría es como esa mi pregunta como dirían en los debates políticos muy buena tu pregunta el profesor Eliezer dijo algo muy muy importante nosotros estamos tratando de romper esa idea de que arte es cultura y cultura es arte pero no para desaparecerlos sino para darles sus propios espacios y analizar esas relaciones y hablaba del momento histórico que estamos viviendo y la palabra patrimonio es muy interesante porque justamente es la que vincula lo educativo educarse ¿qué es? educarse es heredar el patrimonio cultural para poder utilizarlo como herramienta para crecer como persona para crecer como colectivo en actividades X o Y y el desafío que tienes tú en lo que me dices que estás trabajando es muy interesante gente que durante 20 años lo único que hizo fue tener un fusil en la mano y tener un mundo muy restringido pero es gente que tenía historias es gente que venía campesina o de pequeños pueblos o incluso del rico del pueblo de la élite de ese pueblo que por X o Y motivo se opuso a la familia y salió para el monte y no sé qué tenemos y pienso que los espacios están trabajados para eso para recuperar y darle nueva forma a esos objetos que podemos llamar culturales que los vamos a llamar artísticos pero no tanto en su calidad de objetos sino en la calidad del tipo de relaciones que podemos establecer con eso que son las relaciones estéticas pero vuelve y juega no estética en el sentido del objeto bello sino estético en el sentido de yo cómo me relaciono contigo como persona como individuo cómo vamos creando nuevos tipos de sensibilidad nuevos tipos de escucha ese tipo de reflexiones y ahí estaría la dimensión artística más allá de si por ejemplo estás en un proyecto para vender artesanías o en un proyecto para mostrar porque dices que eres guía yo también yo tengo también trabajo en el viceministerio de turismo trabajando en la formación de guías más allá del hecho de que la cueva X en Santander sea un patrimonio que vamos a hacer visitar hay todo un reto y es cómo eso se vuelve significativo para unas poblaciones y reta que no es significativo porque sí se necesitan mediadores como tú que van a reconstruir los lazos con el territorio reconstruir los lazos con los objetos reconstruir los lazos con el paisaje porque hay hay que decirlo es decir nosotros mismos estamos destruyendo nuestro entorno cultural y material y lo estamos destruyendo porque esos lazos se deshicieron y toca reconstruirlos y pienso que este trabajo en la maestría iría también en ese sentido y subrayaría algo muy importante dijo David uno de los grandes placeres que tenemos que por ejemplo no tiene uno en la maestría de la nacional en arte es la diversidad de los que se están inscribiendo o sea la diversidad disciplinar de historias de contextos de tipo de intervención por la lógica con la que estamos trabajando justamente nos ayuda a construir esas nuevas esos nuevos imaginarios uy no guía de turismo no le interesan sino los dólares o sea tratar de construir ese tipo de cosas y construir ah no un defensor tenemos a un nuevo defensor de el territorio por ejemplo un territorio resignificado etcétera etcétera yo quizás no tengo no tengo una respuesta para tu pregunta pero sí me convoca muchísima reflexión sobre todo porque la última cosa que yo acabo de escribir no lo último que acabé de escribir fue rojo como el cielo pero antes de eso la última cosa que escribí es acerca de el arte prehistórico el arte rupestre prehistórico en la autoría femenina no existe aunque la mujer prehistórica no existe bueno fueron unos años de mucha investigación porque yo soy es musicóloga yo no soy arqueóloga y ahora pues justamente quiero iniciar el capítulo Colombia Latinoamérica que en Colombia tenemos el arte prehistórico hasta ahora datado el más antiguo de América ¿sí? Chiribiquete Chiribiquete entonces yo le preguntaba al experto en recreación y turismo ¿voy o no voy? ¿por qué? porque justamente la persona que descubre estos tepulles nos invita invita a que defendamos ese patrimonio desde donde estamos pero que no vayamos porque si bien debido a la guerrilla este territorio en el Guaviare se pudo proteger por tantos años ahora está a merced de cualquier estúpido entonces ves tú puedes verlo en los documentales como hay encima de unas pinturas rupestres que pueden tener una antigüedad de 22 mil años antes de nuestra era un graffiti a todo color César y una cantidad de grafitis pinturas rupestres en unos tepulles que tienen unas alturas incalculables que tú no sabes cómo estas comunidades por suerte no contactadas han milenariamente pintado y una cosa que es muy impresionante de Chiribiquete es que las dataciones de las últimas pinturas son de hace 30 y 40 años estas comunidades no contactadas siguen utilizando los tepulles como lugares de arte lugares rituales lo que sea entonces ¿por qué te comento esto? porque en el marco de esta maestría que yo estoy coordinando encuentro el espacio plural que me invita a reflexionar sobre esto que me está incomodando entonces yo le decía a David ¿voy o no voy? porque lo ético sería no ir o sea el contacto con la materia la daña pero por otra parte también me muero por ir porque una cosa es que tú veas el camarín de las bulbas de Tito Bustillo en un documental pero otra cosa es estar allí o sea es que se te eriza cada pelo que puedas tener y solo hay bulbas para mí esculpidas dibujadas por una mujer no por un hombre pero como en la prehistoria no existimos las mujeres me cayó mejor porque aquí podemos arrancar para tres horas sobre el turismo para complementar lo que estaba diciendo Viviana una de las cosas que traté de hacer cuando trabajé en el viceministerio y no lo logré y por eso me fui es cambiar esa idea del turismo depredador justamente y hay un trabajo importantísimo que es el turismo de nosotros mismos es decir lo que llamamos turismo de proximidad conocer nuestro territorio y aprender a protegerlo y saber a dónde vamos o a dónde no vamos yo también tuve mis amigos y mis amigas que el orgullo era haber pisado por primera vez un territorio que nadie pisaba en 200 años pendejo pero lo pisó y hasta ahí le llegó sí pero yo fui el primero bueno digamos que allí directamente la maestría abriendo unos espacios muy interesantes y nosotros lo vimos en nuestra formación con el tema de la pedagogía del turismo y ver ese turismo desde ese turismo educativo desde ese turismo en donde trabajamos desde la experiencia es la resignificación del territorio es la resignificación de la sociedad del pensarse y reconfigurarse de una manera en la que podamos caminar el espacio y no solo caminar el espacio sino también caminar la memoria entonces aquí hemos hecho un trabajo muy rico no solamente desde el arte claro el arte es el núcleo central y yo veo esta maestría como una espiral y claro el núcleo central es el arte pero sobre ese arte empezamos a construir una espiral desde las diferentes manifestaciones culturales sociales y demás allí que va nutriendo todo eso el arte claro es lo que está allí en el centro pero sobre eso tejemos un montón de cosas entonces hemos visto cosas desde la memoria muy muy ricas lo vimos aquí con la maestra en el seminario de ética con una obra de Juan Manuel Echeverría de silencios donde hablamos un poco sobre esta parte de la violencia y demás y allí empezamos a mirar el turismo desde la resignificación de ese espacio desde la historia de ese espacio mediado ¿por qué? por la parte visual por la fotografía entonces todo esto nos compete en diferentes dinámicas y está allí inmerso dentro de esa pedagogía del turismo que vemos nosotros ¿alguna otra pregunta o las profes? ¿cuántas personas más o menos se presentan y cuántos son los cupos disponibles solo para tener un referente y también te preguntaba como me preguntaba por ejemplo si uno tiene una inquietud uno se indaga en algunos campos como el de inteligencia emocional que son muy de la psicología el lugar del doctorado nos daría como un cierto una cierta validación para digamos para tener un nivel diferente de indagación en torno a esto porque siempre uno se encuentra con pero usted no es psicólogo entonces no puede estudiar ciertos aspectos entonces eso era y ya como yo sabía que antes la decana Marta estaba haciendo doble titulación con artes visuales con una universidad en Portugal no sé si el proyecto se cayó y si la maestría también se está pensando en doble titulación con otros países eso es lo que hablaba el profe de internacionalización has hecho definitivamente una pregunta clave ¿cuántos cupos? la verdad es que la demanda que hemos tenido ha sido sorprendentemente alta ¿qué pasa? nosotros tenemos que pasar la cantidad de cupos que vamos a poder gestionar en dos semanas entonces si ustedes no se inscriben pronto no podremos aceptarlos a todos entonces tendremos que dejar digamos estudiantes para que se inscriban en la siguiente corte esto es importante para que se inscriban actualmente nosotros podemos aprobar una promoción perfectamente de 30 cupos pero si se inscriben 25 pues ese es el cupo que nosotros aprobamos desde la subdirección de admisiones y registro entonces depende de la rapidez con que se inscriban pero si dite tú en dos semanas hay únicamente 25 inscritos 25 inscritos es el cupo que aprobamos pero si tenemos cupos grandes la segunda pregunta sobre el doctorado nos decías ay no pero espérate el asunto de doble titulación hay en este momento una propuesta que estamos analizando con otra maestría pero también de la universidad que es la maestría en estudios sociales para tener una doble titulación entre las dos maestrías con universidades internacionales o distintas nacionales todavía estamos haciendo las búsquedas Y la tercera tu pregunta sobre lo del doctorado que también es válido para la maestría han visto que tenemos un equipo bastante rico pero no cubrimos todas las áreas y por eso también una de las invitaciones si ustedes se interesan en ciertos objetos muy específicos es ver si esas competencias existen en la universidad o si las tienes que ir a buscar a otra parte porque es que es ese que te interesa ¿de acuerdo? Pero contrario a lo que dijiste efectivamente ya por ejemplo todo el trabajo sobre las emociones no es exclusivo de los psicólogos y hay toda una serie de objetos que hoy en día se estudian desde diferentes disciplinas y tienes un gran chance de encontrar gente en el equipo docente que pueda acompañar esos procesos yo solo quería decir algo en como en relación a lo que estaba diciendo ahorita René y es que yo siempre he pensado que la educación tiene una deuda muy importante con la educación o con la sí con la educación en la gestión de emociones por ejemplo muy grande y pues eso revienta cuando nosotros crecemos ¿no? y entonces como nosotros nos relacionamos con el otro como somos capaces de expresar lo que sentimos cómo somos capaces de expresar de formas no violentas de formas asertivas de formas etcétera entonces pienso que es un tema importantísimo que además hace parte de una deuda histórica de la educación personalmente pienso que es importante y una estudiante de la maestría está trabajando sobre eso de segundo semestre precisamente está trabajando sobre Diana Diana está trabajando sobre sobre eso entonces bienvenida bueno cualquier otra duda que les surja aquí en el camino por favor escríbanos nuestro correo es este es un poquito largo maestría FBA que es Facultad de Bellas Artes maestría FBA arte educación y cultura arroba pedagogica punto edu punto co la verdad es que nos escriben bastantes tratamos de responder ipso facto pero a veces no podemos sin embargo no tardamos pero escríbanos por favor cualquier cosa que les surja o que necesiten muchísimas gracias por su asistencia la verdad que estamos muy complacidas complacidos bienvenidos y los esperamos muchas gracias aplausos 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 un saludo un saludo un saludo Gracias.